esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal regina blandón habla de sus planes tras su separación la actriz rompió el silencio y revela que tomará unas vacaciones por europa luego de su separación regina blandón tiene en puerta el estreno de dos películas pero antes tomará unas vacaciones luego de la separación de su esposo roberto flores la actriz anunció que se va dos meses fuera de méxico me tomó un descanso llevaba mucho tiempo con muchas cosas mucho trabajo entonces siempre es bueno respirar tantito comentó regina durante la alfombra roja de los premios metropolitanos de teatro la protagonista de parásitos hará este viaje con su amigo alan estrada a europa regreso a mitad de octubre para la promoción de mis estrenos en cine agregó blandón asimismo alan estrada también estuvo en la alfombra roja de los metro y fue el quien declaró que uno de los destinos será república checa regina y alan son grandes amigos en junio blandón y estrada visitaron disney hollywood estudios para la inauguración de toy story land otro de sus viajes a disney fue en mayo para la apertura de pandora el mundo de avatar es de recordar que fue el 2 de septiembre de 2017 cuando regina y roberto celebraron su boda pero en agosto la actriz aclaró los rumores de divorcio y dijo que se encuentran separados a su regreso de este descanso regina blandón tendrá mucho trabajo en noviembre estrena la película loca por el trabajo donde participó con bárbara de regil y también preparará nueva obra de teatro suscríbete para más vídeos